Muchas gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Cada día la población está más atenta a lo que pasa con su fondo de pensiones, la gente quiere saber quién lo administra, el monto que tiene disponible, cómo lo puede retirar, qué pasa con el dinero si muere, en fin, son muchas las inquietudes al respecto. La respuesta a muchas de estas preguntas aparece en la página web de la supertendencia de pensiones CIPEN, una de ellas llamó a nuestra atención, es qué pasa con los fondos si una empresa que administra fondos de pensiones AFP quiebra la ley 87-01 que crea el sistema dominicano de seguridad social, establece que de producirse la quiebra de una AFP, la supertendencia de pensiones deberá intervenir para garantizar a los afiliados su incorporación a otra AFP dentro de un plazo de 30 días. La CIPEN precisa que el afiliado tiene derecho a elegir a qué AFP desea traspasarse. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.